¡Seguridad! 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 Padres de familia de estudiantes del Colegio Castelfort Castellanos desde tempranas horas de la mañana bloquearon en cinco puntos entre la avenida Jaime Paz y la avenida Héroes del Chaco, esto exigiendo al gobierno municipal que se implementen semáforos y otras medidas de seguridad en resguardo de los menores. Los padres amenazaron con radicalizar las medidas en caso de que sus demandas no sean atendidas. Estamos pidiendo seguridad para nuestros hijos, ya que la avenida Héroes del Chaco lo han vuelto una sola vía y nos perjudica en gran manera. Hacia antes no podíamos pasar, ahora es más imposible pasar para nuestros hijos. Hemos hecho una petición hace dos años, cuando el tráfico todavía era menor, de semáforos, pero las autoridades nos hacen caso omiso. No queremos que abriten las otras calles paralelas a esta, que esta deje de ser, la única sola vía de salida de Tarija no puede ser, este es el transporte que llega a la terminal y por aquí todas las movilidades salen. Ante esta situación, el comandante de la Estación Policial Integral de Morros Blancos desplegó su personal para que realice los desvíos de tráfico correspondientes en ambas rotondas. Estamos desviando el tráfico aquí en la zona de aeropuerto y aquí en la zona de ingreso al penal de Morros Blancos para evitar que los vehículos se separen. Estamos desviando por las avenidas aledañas para que el flujo sea normal. No, desde el momento que se ha iniciado el bloqueo no tenemos registro de ningún incidente, enfrentamiento, puesto que inmediatamente ya iniciamos el bloqueo, nos también hemos dispuesto.